Bien, pues continuamos con las catas que estábamos haciendo cada viernes en el Club del Gourmet, celebrando el 75 aniversario del Corte Inglés. Y bueno, pues hoy contamos con Isabel Alaber, de bodegas Sompuch, en Puspuñén, un enclave precioso para una bodega, pues yo podría decir casi mágica, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida. Buenos días y felicidades al Corte Inglés. Hombre, sí, la verdad es que sería un engaño decir que no es un enclave maravilloso. Queda poco, a lo mejor elegante que lo diga yo misma, pero aunque haya sido nuestra casa siempre, somos muy conscientes del privilegio que supone poder vivir y trabajar aquí. Doy fe, he estado en la bodega, he visto tu casa, he sido recibido por ti, por tu familia y puedo dar fe de que es una casa preciosa, antiquísima, una bodega pequeñita, mimada, pues muy familiar y cuéntanos un poco. Bueno, pues en Sompuch, que como sabes es una posesión mallorquina, muy típica. Cuando mi padre se hubo jubilado de su trabajo anterior, decidió hacer realidad su sueño, que era tener su propia bodega, y entonces uno de mis hermanos, que es arquitecto, diseñó esta bodeguita que dices tú que es muy moderna dentro de un espacio antiquísimo. Y entonces como mi padre, que es ingeniero agrícola, tiene una pasión contagiosa, pues yo me embauqué, o sea, me embaucó él a mí y yo me embarqué, mejor dicho, en su proyecto. Qué bien, qué bien. Pues, ¿te parece que probemos los vinos que hemos traído y mientras nos vas contando? Claro, mientras vamos hablando sobre la viña, etc. Exacto, vuestra forma de trabajar, esta uva tan fantástica que tenéis, que tanto mimáis, y que bueno, pues tiene un protagonismo especial, puesto que es toda vuestra, o sea, no compráis. Claro, es que al estar en Puigpuñet, que es un valle que a pesar de estar muy cerca de Palma, está en plena Sierra de Tramontana, es un valle muy cerrado, y allí tenemos un microclima, las temperaturas entre día y noche son muy altas, las diferencias, es un valle muy lluvioso, y esto hace que la maduración de todas las variedades en general sea mucho más tardía que en el resto de la isla. Por eso nuestros vinos son un poco distintos, y por esta razón no tendría sentido para nosotros comprar uva a otros productores que no fueran de Puigpuñet. Claro. Así que solo utilizamos las uvas de Sonpux. Qué bien, y esto es muy a tener en cuenta, porque podéis decir que vuestro producto es vuestro. Exacto, las viñas son jóvenes, que es un pequeño handicap que tenemos, porque ya sabemos que cuanto mayores o más viejas sean las viñas, mejor será el vino, pero bueno, nosotros tenemos con este objetivo de que con los años vamos a ir mejorando. Bien, ¿y como variedades blancas? Utilizamos sobre todo el Prensal, la variedad autóctona, que es la que más nos gusta, y la tratamos con mucho cariño, como dices tú, y también utilizamos bastante Chardonnay. Tenemos un poco de Sauvignon Blanc para darle el punto de fruta y de alegría a los vinos. Bien, pues hoy vamos a empezar con el Blanc de Stieu, 2015, ya lo tenemos embotellado. Sí, sí, la gente lo estaba esperando con ansia ya. Cuéntanos un poco de él. Bueno, pues el Blanc de Stieu es una base de Prensal, al que añadimos después Chardonnay y Sauvignon Blanc, y es un vino joven, directamente del depósito. Nosotros, incluso los blancos, no los filtramos muy severamente, y bueno, yo creo que es un vino muy fresco y muy alegre, de ahí el nombre que hemos elegido. Yo creo que el nombre es muy acertado, ¿no? El Blanc de Stieu, que en español quiere decir el blanco de verano. Exacto. O sea, que yo creo que es un nombre muy acertado para las sensaciones que nos transmite, ¿verdad? Sí. Hablamos de esta riqueza aromática, no llega a ser excesivamente explosivo, pero se aprecian estas notas herbáceas, cítricas, un poquito de... Por eso los vinos blancos de Somputs tienden a ser más vegetales, bastante minerales, porque hay muchísima piedra en nuestro suelo, y como dices tú, son muy cítricos. Y bueno, esto es lo que nos distingue bastante del resto. Sí, sobre todo se nota la frescura, se nota esta chispa, ¿no? Sí. Que el, sobre todo al final de boca, hace que te apetezca volver a dar otro trago a la copa, ¿no? Sí, es. Son vinos nada pesados, ligeros. Deja la boca muy limpia, pero con ganas de más. El puntito este tropical de la Sauvignon Blanc, el punto herbáceo, ¿no? Se aprecia un poquito de hierba, algo de espárrago verde. Qué rico, qué rico. Sí, sí, muchas gracias. Y en tinto, pues... Bueno, el tinto hemos traído, ¿qué te voy a decir yo? Lo mejor de la casa. Tenemos el Grand Somputs. Sí. Grand Somputs 2010. Estamos hablando de un vino tinto elaborado con, corrígeme si me equivoco, cuatro variedades. Exacto, las cuatro que cultivamos en el Somputs. Y que, ¿en verdad es un tinto de larga crianza en comparación con los tintos que se están elaborando en Mallorca? Sí, es un tinto bastante clásico. Ajá. Primero por la composición varietal, porque hay mucho merlot y bastante cavernet. Luego lo completamos con el toque de tempranillo, que en la isla no funciona tan bien, pero en Somputs, gracias al microclima que tenemos, el tempranillo funciona estupendamente. Es cierto, es cierto, que no hay ningún otro sitio, o cuanto menos en la calidad del tempranillo que tenéis vosotros. Exactamente. Y luego un poco de Cayet. El Cayet en montaña no es fácil de trabajar, pero bueno, como nosotros hacemos todos los trabajos manualmente y tenemos cantidades pequeñas, nos permitimos el lujo de vendimiarlo hasta en tres veces para llegar al grado de maduración. Y 22 meses de barrica. 22 meses de barrica, sí. Por eso llamamos gran en el sentido mallorquín de mayor, del hermano mayor. No queremos que sea un nombre pretencioso, sino real, de que es un vi gran. Sí, sí, no, además es un vino que en cuanto ya te acercas a él notas la opulencia que tiene, ¿no? Estas notas características de barrica americana, francesa. Realmente utilizo tres tipos de barricas. Bien, cuéntanos un poco. Hay un predominio de roble francés. La mitad de este roble francés primero ha criado el chardonnay y después se ha lavado y se ha utilizado para las tintas. La otra mitad directamente entra en el merlot y el cavernet. Qué bien, sí, además se aprecian estas notas tostadas, el cremoso del roble, vainilla, aparece algo de coco. Exacto, porque también tenemos algo de roble americano y por último un poco de roble húngaro, que igual que el francés, primero lo usamos para el chardonnay y después para las tintas. Sí, además nos recuerda mucho estos clásicos vinos de largas crianzas, de La Rioja, algunos vinos italianos, algún brunelo… A mí me gusta mucho la complejidad que tiene tanto el nariz como el bocal, de la fruta, pero también de especias y de cacao y de tabaco. Yo disfruto un montón con este vino, siempre digo que es el vino para después de cenar. Sí, la verdad es que es un vino más que para comer, es un vino de sobremesa, de tertulia, es un vino para compartir con amigos. Sí, porque es bastante intenso, pero al mismo tiempo ya está en este punto redondo que es como suave. Guau, envolvente por completo, ¿eh? Exactamente. Sedoso, pero a la vez esto, corpóreo, con unas sensaciones táctiles fantásticas. Sedoso a la vez. Sí. Qué bien es. Está tremendo, tremendo. Muchas gracias. Delicioso, delicioso. Me alegro de que te haya gustado. Pues, oye, estamos súper contentos con estos vinos que nos traes, aparte de toda la gama que también podremos encontrar en el Corte Inglés, tanto en la bodega del supermercado como en el Club del Gourmet. Exacto. Y bueno, pues desde aquí, darte las gracias. Saludo afectuoso para tu familia. Muchas gracias, Toni. Y bueno, pues brindemos por el 75 aniversario del Corte Inglés y por Bodega Son Puts. Muchas gracias. Muchas gracias.